Buenos días, saludos a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, hay una pregunta que nos debemos hacer y que creo que es pertinente totalmente en el mundo de hoy. Y es una pregunta que muchas veces se discute, se habla de ella de una o de otra manera. A ver, ¿cuándo un hombre, una mujer, se puede decir que es un verdadero hombre o una verdadera mujer? Porque, por ejemplo, hace poco en el blog un señor me hacía un comentario y me hablaba muy elogiosamente de estas personas, y ustedes saben más o menos a las que me refiero, que llegan a tener muchísimo dinero. Muchísimo dinero, muchísimos millones, que son de las más ricas del mundo. Y algunas de ellas parece ser, yo no conozco muy bien la historia, pero que a lo mejor han partido de poca cosa y han llegado a grados muy altos, económicamente hablando. La pregunta es, ¿estos señores que han puesto su deseo, su esfuerzo en ganar mucho dinero, y que tienen mucho dinero, ¿se pueden considerar verdaderos hombres o verdaderas mujeres? ¿Son dignos de nuestra admiración? ¿Son dignos de que nosotros queramos llegar a donde ellos han llegado? Esa es una pregunta. Pongamos otro ejemplo. Mire, yo conozco un señor, un señor que lo conozco bien, que lo dejó todo, lo dejó todo, y se marchó, es un señor que aquí podía haber vivido muy bien, muy bien, lo tenía todo para vivir muy bien. Y este señor se marchó a una zona de un país, en concreto, justamente esta zona está pegada al desierto de Atacama, en Chile, a una población allí que vive en Chabolitas, sí, y por ahí también, a veces hay sitios muy, muy, muy pobres. Se fue allí a compartir su vida con esta gente y a vivir exactamente igual que ellos. Un día me decía, me decía, mira, yo una vez al mes voy, siempre cojo a otra persona, y nos vamos a la autopista donde hay allí un barecito, y nos comemos un poco de arroz con un huevo frito. Eso era un gran banquete para ellos, porque allí la gente, me decía él, va a comprar a la tienda medio tomate, no tiene para más. Bueno, vean ustedes dos ejemplos tan diferentes. Un hombre que ha luchado mucho para hacerse rico y tiene mucho poder y mucho dinero, y otro hombre que, al contrario, podría haber sido rico, sin embargo, convive con los más pobres del mundo. Miren, para que un hombre y una mujer sean verdaderos hombres y verdaderos mujeres, tienen que pasar por tres estadios, por tres momentos de la vida muy distintos. El primero es el estadio del deseo. El segundo es el estadio de la realidad. Y el tercero es el estadio de la construcción. ¿Cuál es el estadio del deseo? Todos nosotros, ustedes y yo, nacemos en la estructura primaria de nuestro ser original, en el ser, nacemos con un deseo. ¿Cuál es ese deseo? Que la realidad, el mundo externo, venga a nosotros y nos ofrezca lo que deseamos. Que nos ofrezca amor, confianza, cariño, que nos haga sentir que tenemos un valor, porque con su pasión y su amor y su entrega, nos hace sentir que somos algo valiosos, algo bueno, algo maravilloso. Y entonces el niño se siente exuberante, se siente muy bien y se siente muy bien en esa relación. Ese es el primer estadio. El segundo estadio sería el estadio de la realidad. Quiere decir que ese paraíso del deseo pronto nos expulsan del paraíso. Sí, somos expulsados. Antes o después, somos expulsados. ¿Por qué? Porque tiene que haber frustración, porque tiene que haber conflicto, porque tiene que haber diferencia entre lo que el sujeto desea y lo que el mundo no fuerte, y por tanto somos arrojados ahí fuera, y ahí te la apañes con todo el lío del mundo, con todo el jaleo, con todos los conflictos, y con todas las, realmente las cosas negativas que tiene muchas veces la vida. Y tenemos que batallar ahí, en ese mundo ambivalente, donde lo bueno y lo malo está junto, en los trabajos, en las parejas, en la sexualidad, en la relación con los demás, en cada día que nos levantamos y salimos a la calle, y el mundo está ahí, nos pega una bofetada en la cara y nos dice, ¡eh, eh, eh! Que estás en la realidad, espabila, espabila que estás en la realidad, que ya no estás en el paraíso. Bien, y nosotros tenemos que luchar para hacer que nuestro deseo se realice, se realice dentro de esa realidad, y eso toda la cosa, tenemos que vivir, que comer, que vestir, que tener un dinero para tomar un café, que para la familia, para un montón de cosas, y tenemos que luchar y luchar y luchar. Y vivimos en un mundo ambivalente, y tenemos, como digo, que acomodar nuestro deseo a esa realidad conflictiva y ambivalente. Segundo estadio. Tercero. El estadio de la construcción. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, en el segundo estadio, tú, porque no tienes más remedio, tienes que meterte en ese fregado, tienes que meterte en esa realidad. Y ahí se meten los buenos, los malos, los regulares, los sinvergüenzas, los canallas, los Putin y los Hitler y los tíos buenos y la gente generosa y la gente que lucha. Unos y otros luchan ahí. Lo que pasa es que unos acomodan su deseo para conseguir cosas buenas, para conseguir una, para hacer que esa relación entre el deseo y la realidad sea buena, y otros, pues, hacen eso para convertirse en unos explotadores como la copa de un pino. De la forma que sea, pues que explotadores hay de mucha clase. Entonces, en el tercer estadio, el estadio de la construcción, ¿qué ocurre? Que tenemos que construir dentro de nosotros una fortaleza, una fortaleza que nos permita sentir que dentro, en nuestro interior, hay una verdadera personalidad, una personalidad recia, una personalidad bien asentada, una personalidad con buen nacimiento, una personalidad hecha y derecha como una fortaleza, como un castillo de estos que nos admiramos viéndolo. Y, además, construyendo esa fortaleza, tenemos que ir al mundo y decirle al mundo, oye, yo estoy aquí para cambiarte, estoy aquí para que este mundo sea más justo, más noble, más auténtico, con menos desigualdad, con más justicia, con más verdad. Y, entonces, no sólo construimos nuestra fortaleza, sino que, en relación, esa fortaleza en relación con el mundo, tiene que cambiar y construir en el mundo también una fortaleza. La fortaleza, ¿la fortaleza de qué? La fortaleza de hombres y mujeres que hacen que este mundo sea cada día mejor. ¿Eh? Sea cada día mejor. Que haya menos violencia, que haya menos desigualdad, que haya menos arrobancia y que no miremos por encima del hombro a los demás, como he dicho, aquí estoy hoy, que vengan a adorarme, que soy non plus ultra, el non plus ultra, el no va más allá. No, sino que yo construyo ese mundo para ofrecerme a mí mismo un mundo de dignidad, de verdad, de belleza y de valor y para construir ese mundo externo que sea con menos desigualdad, con más justicia, con más autenticidad, con un perfume mejor. No sé si ustedes han visto la película del perfume, pero hay una escena al final de la película donde al señor que tienen que ejecutar, porque había matado a muchas mujeres para hacer perfume, bueno, hay una escena donde lo llevan a ejecutarlo. Al principio de la película ya nos pone el director el final de la película, que es que lo ejecuta, pero luego la película va discurriendo y al final hay una escena que es donde realmente tienen que ejecutarlo, va en una carroza, que no tendría que ir en una carroza, pero bueno, el director lo pone así, va en una carroza, se baja y lleva un traje azul, se sube al estrado donde lo iban a ejecutar y allí estaba el verdugo y entonces este señor saca un frasco de perfume y un pañuelo, le echa un poco de perfume al pañuelo y hace así, lo mueve para acá y para allá y entonces toda la gente que había en la plaza entra en una especie de éxtasis, en una especie de orgía maravillosa y empiezan allí a relacionarse, a besarse, a hacer el amor, a todo, toda la gente que había en la plaza. El director lo que nos quiere decir es que si en el mundo hubiera un perfume capaz de transformarnos, este mundo sería una maravilla, este mundo estaría lleno de amor, lleno de placer, lleno de relaciones auténticas, eso es lo que nos quiere decir el director, el director de esta película tan buena, que además está basada en una obra que se llama igualmente El perfume, bueno pues, entonces señores, el verdadero hombre y la verdadera mujer, ¿cuál es? el señor primero que se esforzó mucho para llegar a ser multimillonario y que ahora quiere hacer viajes espaciales y hacer turismo espacial o cosas parecidas y que se hace un yate como el otro día, el otro día me dijo un paciente, yo no lo sé, que un señor de estos se estaba haciendo un yate en Holanda de ciento cuarenta y tantos metros de largo y que le costaba 500 millones de dólares, ¿vale? este puede ser uno de esos ejemplos para muchos, muchos de ustedes serían también hacerse un yate como ese y viajar por todos los mares del mundo con todo el placer del mundo y con toda la arrogancia del mundo y decir aquí estoy yo que soy el más importante, fíjense ustedes donde he llegado, el otro, este otro hombre que le estoy hablando de alguien real y concreto que sé su nombre, apellido y sé su historia se marcha para compartir su vida día a día con la gente más desheredada de este mundo y vuelvo a hacer una pregunta, ¿quién de los dos es un verdadero hombre? ¿quién de los dos? ¿quién tiene más valor? ¿quién es más valiente? ¿quién es más generoso? ¿quién tiene más capacidad de querer ir a mal? ¿quién tiene más capacidad de construir este mundo? entonces, si nosotros queremos asignarnos el nombre, ese título, si queremos darnos el título, título, verdadero hombre, verdadera mujer, ¿dónde queremos estar? ¿en uno o en otro sitio? ¿dónde creen ustedes que está el verdadero hombre y la verdadera mujer? porque miren, actualmente muchos de ustedes se preocupan por estar al día, por estar al día en el terreno, por ejemplo, de la tecnología, en el terreno, por ejemplo, de la informática, en el terreno, por ejemplo, de conocer todos los datos, ahora nos dicen las compañías de muebles, no, le damos datos infinitos y limitados, ahora está muy de moda, en muchos se eslogan por ahí, pero muy de moda, esto de decir, traspasan los límites, llegan donde quieras, llegan al infinito, es así como un mensaje, ese es un mensaje del capitalismo, porque al fin y al cabo, si tú quieres llegar ahí, vas a consumir un montón de cosas, vas a consumir, vamos, cosas a montón, y eso le interesa mucho al sistema que está basado en el mercado, por tanto, amigos, la pregunta es bien sencilla, ¿dónde se ponen ustedes? ¿en qué lugar? ¿en lugar de uno? ¿en lugar de otro? ¿son verdaderos hombres? ¿son verdaderos mujeres? ¿ustedes creen que son verdaderos hombres porque saben mucha tecnología? ¿porque dominan mucha informática? ¿porque están muy al día, muy al tanto de todo lo que ocurre? ¿están siempre mirando el móvil a ver la última noticia y la última cosa que sucede por ahí? ¿es eso ser un verdaderos hombre? por ejemplo, actualmente, la tercera edad, la tercera edad, la edad que yo tengo, yo estoy en la tercera edad, está arrinconada, los jóvenes creen, los jóvenes creen, que porque dominan el móvil, y saben dominar los ordenadores mucho mejor que los mayores, mucho mejor que yo, creen que son, la creen de la creen, creen que son los dueños del mundo, creen que son, vamos, el nombre usulta, y los mayores, que a lo mejor tienen más dificultades porque han vivido en otra época, y por tanto se han alfabetizado de otra forma, pues entonces los miran los perros y dicen, ah, este tío, este tío está ya caducado, este tío ya está para desterrar allí en una isla y que se muera allí de asco, ¿no? entonces, la pregunta es, ¿por qué somos verdaderos hombres y mujeres? ¿por qué dominamos la tecnología? ¿sólo por eso? ¿por qué dominamos la informática? ¿sólo por eso? porque estamos al tanto de todo, minuto a minuto, y vamos por la calle mirando el móvil, y de vez en cuando nos pegamos un coscorrón contra una farola por ir, ausente de todo, porque cuando estamos en un barco, en un grupo, en vez de tener la capacidad de dialogar, de crear una conversación, de crear un diólogo, estamos allí con el móvil mirando y absorto, y nos olvidamos de que delante de nosotros hay un ser humano como yo, y que es digno de mirarlo a la cara y de conversar con él, bueno, ustedes tienen una respuesta, dense una respuesta, procure que sea una respuesta buena, gracias. Gracias. Gracias.